Ya está grabando, hola que tal los amigos de Pixar Motos, yo soy Javier Granada de Zona Motriz y hoy nos encontramos acá en la clausura del evento o de las competencias más bien de Auteco Mobility que en este año, en el 2021, la primera versión de los más tesos Hey que tal amigos de Pixar Motos, como van, vean con los muchachos que estoy acá estoy con dos de los finalistas, son de aquí de la ciudad de Medellín, tenemos a Willy William, mucho gusto, Sebastián Restrepo, mucho gusto Estos dos son del mismo centro de servicio, ¿cómo se llama? W Motos, acá en la ciudad de Medellín W Motos está ubicado dos cuadras arriba del éxito de la 10 del poblado, a mano izquierda en toda una esquina esperamos por allá a toda nuestra gente de aquí de Medellín, bienvenidos, excelente servicio, excelente atención pero más allá de hablar hay que probar, entonces los espero por allá y aquí representando a W Motos bien, muy bacano, muy agradecidos acá con el maestro también oigan, con toda seguridad, los que preguntan que dónde puedo llegar a la moto, que esté de Medellín esta gente que está acá, créanme, son muy buenos, es una competencia de locos no hemos llegado a la final, ¿qué crees William? el favorito, el favorito no, acá estamos no, o sea, estamos bien, el nivel está muy parejo, estamos los mejores ocho y acá todos nos hemos dado muy bien, estamos muy parejos, o sea, se ve que estamos 1A y saludos por allá a todos los seguidores de Fixer Motos entonces ya saben en Medellín lo que necesiten, ahí con estos dos, ¿listo? gracias aquí tenemos también otro compañero, ¿de dónde estás? frontino, Antioquia ¿cómo se llama el centro de servicio? ¿cómo te ubican y cómo te llamas? el centro de servicio se llama Kami Motos, estoy ubicado en frontino, Antioquia, mi nombre es Juan Camilo Montoya la ubicación en frontino, una cuadra abajo del parque principal, diagonal al comando de policía diagonal al comando de policía, los que quieran encontrarlo, entonces porfa, para que lo conozcan uno de los más tesos, finalistas acá, yo dándola toda, ¡ay! ¿cómo te ves? bien, bien, me fue bien, o sea, la experiencia muy, muy gratificante quedé en séptimo lugar, pero eso no me hace ni menos ni más ni nadie fuimos de los ocho finalistas y ya eso fue mucha ganancia listo, muchas gracias les voy a pues a recordar con los compañeros que fueron los finalistas, vamos a empezar con Edvard ¿qué tal amigos? ¿cómo vamos? Edvard, contamos de dónde eres y cómo te ubica la gente de Bogotá, porque me preguntan mucho constantemente que un técnico que en Bogotá vea, entonces, ¿dónde estás? bueno amigos, les comento, yo estoy manejando tres sedes, en Bogotá me pueden encontrar en Motos Cervantes Bosa, Motos Cervantes Kennedy y Motos de Camino de Primera de Mayo listo, entonces ahí pueden encontrar a Edvard y aquí tenemos una sorpresa, Jorge, Jorge se llevó el segundo lugar, se ganó una moto, está súper contento ¿cómo te sientes, Jorge? no, hola amigos de Mixer Motos, me siento súper contento de haber concursado aquí con los ocho mejores de Colombia mi nombre es Andrés Torres y pues muchos me conocen como Torres, todos me dicen Torres ¿dónde estás ubicado? indica bien pues para que de pronto las personas que estén cerquita tuya para que te conozcan y te lleven la moto y la arreglen contigo porque es un duro, hija madre pues el CSA se llama Planeta Motos, está ubicado en la avenida Primera de Mayo con Boyacá al frente de Los Olivos todo el que quiera hacer su mantenimiento están invitados y con toda la necesidad para ustedes entonces Planeta Motos, Torres y Motocerfantes Steven, de Bogotá gracias entonces, gracias amigos hasta luego y estamos acá con el señor Juan Felipe Huelvas de Zona Motriz ¿cómo te fue Juan? ¿qué tal te pareció? ¿cómo estuvo todo? es un desafío bastante grande, una competencia muy dura, los competidores de muy alto nivel muy contento de haber estado con ellos, pues quedamos de octavos, esta es la segunda vez que estamos aquí, la tercera es la vencida por favor, ¿nos recuerdas dónde te ubican la gente de Medellín? porque me preguntan mucho nosotros somos una motriz, tenemos dos sedes, una en Medellín, Colombia con la de 65 y otra en Envigado, por toda la avenida Las Vegas en frente del tránsito en Envigado y tenemos al viejo Javi, Javi ¿cómo estás? parce que más, bien o no, Fixer Motos, Cristian, parce no, muchísimas gracias, muy contento nos vamos muy muy contentos, pasamos demasiado bueno, el nivel estuvo altísimo la gente super quería, las pruebas estaban duras, duras, duras las pruebas y justo lo que encontramos en el taller, no había nada, el otro mundo y pues pucha todo, todo lo que nos encontramos en el taller Javi, ¿cuál fue tu rol o tu papel aquí en el evento? porque Javi no participó, pero ya les va a contar que fue algo espectacular bueno, entonces yo estaba participando como invitado también fue la imagen del evento y estaba aquí acompañándolos a ustedes precisamente perdón Javier, no les había mencionado Javier, pues también trae a la zona motriz muchas gracias hombre, ya saben, cuando vengan a Medellín nos visitan vuelva a estar en Colombia y yo estoy en Envigado cuando quieran nos visitan, bienvenidos y no, nada, para el antico de pucha aquí disfrutándonos el tema de la mecánica muchas gracias Javi, gracias gracias pues y recuerden que es una motriz, es el equipo de tu moto tenemos otro compañero de Cúcuta, el señor Diego, Diego, ¿cómo te fue? bien, bien, ahí pues, quito el lugar, vamos a ver esto para el otro año prepararnos mejor y para venir con todo el otro año vamos con todo el otro año Diego, de pronto para los que quieran buscarte en Cúcuta nos puedes indicar dónde te encuentran, la dirección, el barrio o sea, bien, 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 por favor, para que los que quieran porque les recomiendo a Diego, muy buen técnico deseen la oportunidad, ¿cómo se llama el taller y dónde está? En Cúcuta, Servicio Premium eso queda por la avenida Primera con calle Séptima en toda la esquina el barrio, barrio, barrio latino entonces, barrio latino, ¿y cómo se llama el centro de servicio? Servicio Premium Servicio Premium Diego, Diego Legal, ¿cierto? Diego Legal Diego Legal Gracias Diego El día de hoy les voy a presentar a Cristian Pirateque de Pixar Motors tercer lugar en las competencias póngale pues cuidado, ¿qué? lo voy a invitar para que nos cuente Cristian, ¿cómo estás? ¿cómo te sentiste en las pruebas? ¿cómo te fue? ¿qué tal? contanos Muy, muy contento muy asustado muy, había mucho nivel la verdad fue espectacular en una que otra prueba vea, temblando hijo de madre porque el tiempo, todo muy encima gracias a Dios nos fue muy bien obviamente pues quiero enviar un saludo a mi equipo de trabajo en Fixer Motos a mi esposa que me apoya me da ánimos, me acompaña mejor dicho y pues también a todos los seguidores del canal que también están ahí muy atentos entonces, no, pues igual aquí muy contento gracias a Dios nos fue bien nos fue muy bien porque eso estaba difícil yo realmente, Javi pensé que no me iba a subir al podio yo dije, no yo, no, esto estaba muy difícil la verdad estaba muy, muy difícil Cristian, yo que lo veía desde fuera yo estaba seguro que ibas para adelante que ibas para adelante te vi muy nervioso en algunas pruebas pero y fue pucha yo decía, no, bien, bien vamos por buen camino Fixer se vuelve y se monta se monta, se monta entonces, pero miraba que ahí nos llevamos unas sorpresas con algunos participantes pues madre reñido, reñido buenísimo no se lo pierdan para la próxima y veré hey, bueno nos despedimos de todas maneras muchas gracias por acompañarnos yo creo que aquí ya termina el video ah, y les cuento me alcancé a ganar una motico una 100 una bacanería después se las presento una Victory One ST claro, como quedó en el tercer lugar los tres primeros puestos tenían moto entonces Victory One ST tercer lugar una Victory MDX 125 segundo lugar y para el primer puesto había una en un 400 brutal sí, sí, sí es brutal hey, gracias hasta luego